El abogado Sidney Citón, miembro del equipo de la defensa del exmandatario Ricardo Martinelli, declaró que por jurisprudencia, la juez de la Corte de los Estados Unidos que estudia la solicitud de habeas corpus interpuesta por el expresidente, podría otorgar el amparo, ya que la solicitud de extradición no está basada en un delito. Recordemos que en el caso de Martinelli, la Corte Suprema de Justicia de Panamá presentó una solicitud de extradición basada en un acto de rebeldía o de desacato contra Martinelli, mas no por un delito. Existiendo un precedente del Tribunal de Apelaciones Undécimo, con sede en Atlanta, que está por encima todavía de la juez que está resolviendo este habeas corpus, hay unas altas posibilidades de que él mismo sea concedido. La defensa también desestimó que el expresidente Ricardo Martinelli logre un acuerdo con la Fiscalía Panameña porque se han entorpecido los intentos de acercamiento. Lo que pretendía la parte creyente era de que el expresidente llegara a un acuerdo de pena. La defensa nunca planteó en la nota en donde se solicitó que ambos se entrevistaran, jamás se habló de acuerdo de pena. Lo que se habló es de explorar posibilidades de acuerdos, pero enfocados para frente al proceso en Panamá. El expresidente Ricardo Martinelli lleva más de 100 días en una cárcel de Miami y en medio de la polémica y la investigación que se le sigue por el caso de los pinchazos telefónicos, en la última encuesta de opinión de Dichter Agneira, consultores, es visto por la población panameña como el principal líder de la oposición de ese país. Dichter Agneira